Me siento protegido y apoyado, López Obrador, me siento seguro, protegido y apoyado por los mexicanos para llevar a cabo la cuarta transformación del país foto, Roberto Hernández, el Sol de México. Es un gobierno para dar seguridad y protección empezamos bien, tengo las riendas del poder en las manos, hay gobierno en México y es un gobierno para dar seguridad y protección. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México el presidente indicó que la atención que se está prestando a los migrantes en Tijuana está atendida por la Secretaría de Gobernación. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México se acordó mantener la vigilancia y protección de periodistas, luchadores sociales y personas que están amenazadas. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México N.A.I.M. Texcoco. Se está llegando a acuerdo sobre el N.A.I.M. Texcoco. López Obrador dijo que están garantizadas las acciones de las acciones de los inversionistas y reiteró que se está llegando a acuerdos con las empresas constructoras. Indicó que a las 4 de la tarde hora se reunirá con el secretario de Hacienda para hablar sobre obras del N.A.I.M., entre otros temas. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México continuará la buena relación con E.U. López Obrador dijo que la relación con Estados Unidos continuará con respeto. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México, el mandatario indicó que ya se encuentran preparando el presupuesto para 2019, el cual se presentará a la Cámara de Diputados antes del día 15, aún faltan detalles, señaló. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México firma decreto sobre comisión del caso Ayotzinapa. El mandatario señaló que firmará un acuerdo para el proceso de búsqueda y de justicia para el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Se buscará justicia, aseguró López Obrador. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México gobierno tuvo buen inicio, AMLO en la primera conferencia de prensa de la 4TA Transformación. El presidente señaló que su gobierno tuvo un buen inicio desde el 1 de diciembre. Destacó que el motivo de estas conferencias será informar a la ciudadanía de todos los temas relevantes, no sólo de seguridad. Inicia primera conferencia de prensa matutina de AMLO. AMLO sostiene reunión con Gabinete de Seguridad desde las 6 de la mañana horas de este lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene su primera reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. A las 7 de la mañana horas inicia la conferencia de prensa matutina.